¡Prensa Bolibaba Mejendrana Tiki! ¡Prensa Bolibaba! ¡Prensa Bolibaba Mejendrana Tiki! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mata, pita, cojo, santa, nero, lata, janmo, janam, sukh, chaynena, hi, paata, hay Mata, pita, cojo, santa, nero, lata, hay Janmo, janam, sukh, chaynena, hi, paata, hay Aaman, gumjan, dharam, nibhane, ja, raha, hay Bhagawan, ko Bhagawan, se, milane, ja, raha, hay Bhagawan, ko Bhagawan, se, milane, ja, raha, hay